A tres meses del paso de los huracanes ETA e IOTA, las autoridades poco a poco han venido mejorando la infraestructura del muelle de Vilgui, uno de los más afectados. Los pesqueros han venido ejerciendo su actividad, pero en menor nivel, afirma Armando Segura, presidente de Capenic. Bueno, como ya hemos comentado en ocasiones anteriores, estos huracanes, el ETA y el IOTA, no solo causaron daño al sector pesquero en sí, a los equipos de los pescadores, a las lanchas, a los motores de los pescadores y a la infraestructura de las plantas de proceso, a las plantas de hielo, a la pérdida de NASA. Aparte de estos daños a los equipos de pesca, también hubo daños considerables a la infraestructura de caminos, de puentes. El muelle de Vilgui, por ejemplo, quedó en mal estado después de los huracanes. Ahora ya se está trabajando en la reconstrucción de este muelle para las operaciones pesqueras en esta zona de Vilgui. también muchos caminos de producción de la zona de camarón y cultura, en el estero real, en esa zona del estero real, también fueron dañados y entiendo que ya está el MTI en planes de reparación de estos caminos de producción. Segura refiere que solo en Vilgui hay 8.000 pescadores, por lo que se necesita de la reconstrucción de este muelle para la ejecución de esta actividad económica. Bueno, siempre dificulta más la actividad. Si uno no tiene un muelle donde operar, esto se dificulta. Los pescadores han estado trabajando en el muelle de Vilgui, aún en las condiciones que quedó. Ahora ya está mejorándose el muelle y ya presta mejores condiciones, pero obviamente este es un muelle que necesita ser reparado y reconstruido para las operaciones permanentes futuras. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.